Yo te quiero más, porque de ti me enamoré Me cuesta creer que este tiempo que vos te amas juntos He sido perdido para los dos Mi vida, pero yo te quiero más Porque me duro, porque de ti me enamoré Gracias ¿Chico cuál? Gracias 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 Alza tu frente Alza tu frente Alza tu frente No te avergüences No No En la pelea De la victoria Fue coronado Bolívar Ojalá Arte Radio Y Vivo siempre emparrantado Y no me quedo en la vida De darme gracias a Dios Será porque soy casado Pero no soy gobernado Y el Señor me castigo Vivo siempre emparrandao Y no me canto en la visa de darle gracias a Dios Será porque soy casao Pero no soy gobernado Ni el señor me castigo Porque tengo una mujer que el tiempo me reparó Y salgo con mis amigos nunca me dice que no Y al llegar pongo preguntas Donde andaba y que paso Si es muy tarde ya manejo la estoy mirando al reloj Porque sé que ella y mi casa todo en calma se quedó Y esa misma calma reina a la obra que ha quedado Mi esposa y yo nos amamos Además se entiende bien que yo soy un probador El que anda en estos caseros Le sobran tragos y mujeres en la calle por montón Mi esposa y yo nos amamos Además se entiende bien que yo soy un probador El que anda en estos caseros Le sobran tragos y mujeres en la calle por montón Vivo mi vida feliz así como cantador Y eso se entiende bien que yo soy un ladrón Y así en la calle ando libre de que me mate un ladrón Viernes, sábado y domingo mato tigre y bebo ron Y eso se alunele y llego con el bolsillo buitón Y así tenga la carota Soy yo el que tiene razón No, 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 no No, no, no Agota el payano Agota el payano Agota el payano